Viene empinchado con mucho apabiento de que es un tipo con banca y renombre Anda diciendo que es gozo de vento cuando es tan seco que vendió hasta el nombre Y cuantas veces allá por corrientes dándose corte la gente lo vio Sin palpitarse que hermoso pudiente más de una noche tal vez me comió Como muchacho de char se le sobra el coraje para hacer el amor Y anda tirándose un lance con una pedeta más linda que el sol Ella que quiere cachar no le lleva en la ponte por verlo sufrir El gil se recorre cien veces la cuadra y al fin de chiflado se tiene que ir Muchacho rante de pinta bacana que con la barra te vi tan contento Anda llorando porque una pulana con más carpeta te dio un mal momento Si la querías trata de ocultarlo todos sabemos que es un metecón Y aquel recuerdo compadre olvidarlo aunque se quede en el corazón